Muy bien compañeros, vamos a realizar un ejercicio de semejanza de matrices. Tengo la matriz A y la matriz B, y vamos a ver si son matrices semejantes dada la matriz C. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comprobar lo siguiente, que C por la matriz B va a dar lo mismo que A por la matriz C, y si eso se cumple, entonces vamos a decir que B y A son matrices semejantes. Entonces vamos a hacer la multiplicación de C por B de este lado, que sería igual a esta matriz, que multiplica esta otra, y realizamos la multiplicación matricial. Sería menos 12 más 8 más 6, 8 y 6 me dan 14, menos 12 tenemos un 2. Luego tendríamos menos 6 más 4 da menos 2, y 6 me da un 4. Y por último tendríamos menos 50 más 32 más 21, me da un 3. Y luego vamos a hacer 0, 2, menos 2, pues me da 0. Tendríamos 0, 1, y menos 2 me da menos 1. Por último tengo 0, 8 menos 7 me da 1. Listo, y vamos a hacer la última, sería menos 18 más 10, tenemos menos 8, y 14, 14 menos 8 me da 6. Ya está. Ahora tendríamos menos 9 y 5, tenemos menos 4 y 14, tendríamos 10. Y por último, menos 75 más 40 más 49, nos da por resultado un 14. Ya está. Ya hicimos la multiplicación de C por B, ahora vamos a hacer A por C, que sería esto de aquí. Multiplicado por esto de acá. Y hacemos la multiplicación. Tendríamos 2, 0, 0. Luego tendríamos 4, 0, 0. Por último tendríamos 3, 0 y 0. Ahora tenemos 0, 0 y 0. 0, menos 1 y 0. 0, 1 y 0. Muy bien. Ahora 0, 0 y 6. 0, 0 y 10. Y 0, 0 y 14. Vemos que efectivamente la multiplicación de CB es lo mismo que hace, quedan idénticas. Por lo tanto, la matriz A y la matriz B son semejantes. Y listo, concluimos este ejercicio. Eso es lo que necesitamos ver de semejanza de matrices. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos va a servir para la diagonalización, que sería el próximo tema que vamos a ver. Nos vemos en los siguientes videos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!